¡Aquí, corazón! ¡Aquí, corazón! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Gracias! 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 La historia de nuestra historia, la que queda en la melodía, la que no se ha de olvidar, la historia de nuestros sueños, de soñadores ingenuos, soñando en un carácter. La historia más deliciosa, la más pura y más hermosa que pudiera imaginar La que cantó nuestra gente desde el año 83 Y que muchos años antes nos carenaba de soñar con fe Soy un soñador señor Y al influjo de la luna Mis sueños se hacen canciones Que mi garganta susurra A mi Dios me compromiso Es tan comprido Y vivido o no vivido, sigo tan comprometido Con mi forma de pensar Y lo mismo que un xiquillo Y con la misma ilusión Me ponen los papelillos, pasados de sencillos a una letra compasión Que mi vida siempre estuvo, desde que empecé a soñar Acabar con este nudo, que yo llevo con orgullo, fiesta de la libertad En el cáncer del tiempo quizás, buenos y malos momentos habrá Pero nunca me arrepiento y comenzaría de nuevo, nuevo, nuevo de nuevo a soñar Con este mi carnaval, con este mi carnaval ¡Por el barrio Chapa! Si tú has tenido la suerte, a este lado del puente te ve la luz de vivir la vida Si tú sabes que la frontera está para afuera, en nuestra plaza de Andalucía Si tú has jugado algún día, por la calle de Aida, o por el barrio del sector sur Seguro borre con tu buena, la sangre buena de un Andalucía De un Andalucía trabajador y luchador, pobre también, pero poderes Marcado por el barrio del sector sur Marcado por el barrio de necesidades De mujeres en el San Juan, para charlar Mi barrio . Mi barrio es rosa y clave, es pina, fibra y Chenuía artificiales Rosar, el gan po' la verdad La vez filósofa de un modo de actuar barrio de cantadores Tú, barrio del sector sur, la pobreza tú Tú rellenas los rincones, abandonado de siempre Mi barrio se siente por nuestra ciudad Son los barrios del olvido, los comprometidos, no te olvidarás Yo soy del barrio, señores, el que está cruzando el río Una de los soñadores de pena y amor y en mi capital No hay un barrio como el mío, no hay un barrio como el mío Eso es arbolina, chaparra, eso es arbolina ¡Mamá! 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 Tengo que ir al colegio, que sucio está tu pelo, vamos de fiesta, que se hace tarde Mamá, preparo el desayuno, venga que yo te ayudo, toma tu ropa, ahí tienes madre ¡Mamá! 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 Mi hermana está llorando, y lleva yo buen rato, se despertó con la madrugada Mamá, yo tampoco he dormido desde que vino anoche, papá Un ruido y ya me desperté, y me asusté, no pude más al escuchar su grito diciendo aquella cosa tan fea Con la almohada me traté, no quise ver, era terror lo que vengó, nunca pensé que el padre era de esa manera Mamá, mamá, cuando venga papá, con él yo pienso hablar, me tendrá que explicar por qué haces eso contigo Y aunque, lo quiero mucho a él, que te quiera también mañana, le diré mañana, se lo pido Y verás como ya nunca, se dirá pa' puta Que te va a matar Esta vez va a descenderte, para protegerte, ya ve la mamá Madre, voy para el colegio, madre, me quedé faltando Un beso de despedida, venga madre mía, dame por favor Madre me está asustando, madre me está asustando Ahora el presidente Borrán Ahora el presidente Borrán reenclama pa' cada un día Todo lo que consideran los países jamás Reclama a las Baleares, Valencia y parte de Asturias Reclama a ser femeninas, las canarias y ultramar Se empieza a llevar la mancha, provincia de Barcelona Se quiere llevar Galicia, provincia de Barcelona Quieren la región murciana, pueden arrasar la zona Desde Madura es deléctrica, como se sabe bien Este presidente Borrán quiere llevárselo todo Y de pa' que te comprendo pa' la generalidad Llevarse a Santa Lucía, pa' San Salud y de Noya Me da cuando se dé cuenta de que al final se lleva un tibujo La luna una vez me puso a los pies De la pequeñita, tan pregonita como un lucero La luna sentí, me quiso decir Que todo lo imaginable lo transformase en mi propio sueño La luna también, me vino a traer Una guitarra morena que me sirviera como requiero Para poder cantarte, caña mía, epoclinia, hecha canciones La que ganan los soñadores Que son pa' contarte de mi amore, de mi amore, de mi amore Yo creo que me he pasado con el presidente Yo creo que me he pasado con el presidente Borrán Yo creo que me he pasado con el presidente Borrán Yo creo que me he pasado con mis disculpas pediré Pero el que lleve mi sangre, mi sangre se me controla Por todas esas cositas, cositas que me guste Dice de los andaluces, un hombre poco inteligente Solo pensamos en fiesta y no queremos currar Que tenemos pocas luces y ustedes son diferentes Con el andaluz, cuidado, que no te puedes guiar Señor presidente Borrán, yo le noto a esto cargante En todo lo referente a nuestro pueblo andaluz Yo sé todo que un milisco, más bien que es un carabón Como puede imaginarse, hoy va a llevarse de aquí un sipone La luna una vez me puso a los pies La luna una vez me puso a los pies La luna una vez tan muy bonita como un lucero La luna sentí, me quiso decir Que todo lo imaginable lo transformase en mi propio suelo La luna también, que si no traer Una guitarra morena que me sirviera como requiero Para poder cantarte, trae a mí a esta copia, estas canciones La que cantan los soñadores Que son pa' contarte de mis amores, de mis amores, de mis amores Dicen que el aroma rosa y ajamin Es lo que enamora donde yo nací El sabor del viento a mieles de azahar Padambas de noche, patio y limonar Que la primavera cueña del crisón Que funde a mi tierra y rompe de color Y aquí se derramó el jarrón de arte para nuestros soñadores Y aquí, bajo el bordón de una guitarra se creaban mil canciones Y aquí, se daba vida a nuestros sueños Más bonito, más inmenso, más sublime, más eterno El mejor de nuestros sueños El carnaval de mi pueblo Y a partir de entonces, con ala de bronce, su viaje comenzó Que fue lo más duro, pero estoy seguro Mientras haya un soñador Seguirá volando, si sigue cantando Libre nuestro carnaval Que son las canciones y los corazones Lo que nos hacen soñar 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 Hay que ver Qué difícil, señor director Hay que ver Qué letra más chunga Otro ensayo contra bronca Mil y una noches sin descanso Que es esta música que está al plato Comerca de pronunciar Y para ello, si ni siquiera Tienen seguro presenario Que doblan de caja y con pozo Con la guitarra vamos a cantar Y si la audiencia de unos aclausos Que revolucionen mi sangre Y sin saber cuándo tus canciones Tenga el momento pa' sonar Y que un día llega una noche Una mañana o una tarde Y el sueño de tres por cuatro Pasa de sueño a la realidad Hay que ver Qué difícil, señor director Hay que ver Qué letra más chunga Y siempre deseando de alcanzar El carnaval El carnaval Sí, por cantar Yo fui feliz Y el sentimiento emocioné Emocioné Si por cantar Pude vivir los carnavales Del ayer Si mi voz y mi pasión Tan solo fue para De vivir Mi propio sol Mi propia gloria Mi propia gloria Te va jugada Al cinco Al cinco Madre yo quiero Y al cinco Milita 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 flavors Y no tendría la fortuna de poderte disfrutar Y no sabría de noche de ensayo, rozando la madrugada Es algo más que ensayar, la garganta giró de Sintiendo los corazones soñar, siempre con arte, siempre con compa Sinti, ¿qué haría? Ay, vida mía, a estas alturas ni qué puedo hacer Si tu veneno a mí me sienta bien, año tras año mi mejor sueño Carnaval, desde el principio y hasta mi final Todo empezó como un juego y hoy es el anhelo de mi sentimiento Yo pedí libertad Soy un soñador romántico y loco, filibucero Rompo la razón con una simple copla en carnaval Y este es mi jaleón pia Y esta mi fiel tripulación Siempre dispuesta sin ninguna compasión Para robar Tu corazón Y nunca esperé en mi clemencia Ni la indulgencia en mi cantar Que ese consario con patente va a robar Tu voluntad En carnaval A 40 años que viví, y siempre luceando por ti. Esta es nuestra historia, uno con el roto, pero queda en mi memoria. Y cuando nos ando, de un copacita, compañero de quebranto. Y de lo creado, no tengo un legado, ni una singlaatura de cuidar. No dejo las bocas, victoria de roca, no dejo una vida encarnada. Antonio, Carlos Miguel, Antonio, Luis José, Gonzalo y Juanso y Rastore, Armador y Marcos de Ciel. Soñadores de la nieve. Soñadores de la nieve, Soñadores de la nieve. Soñadores de la nieve, Soñadores de la nieve. Gracias, bueno, el director es Rafael Montilla Chaparro, este año, y el autor yo soy de Letra y Música, y de Música junto a Semanal Córdoba-Pedrigo Sartón. Señores de la LL, decíamos antes nosotros en otra ocasión que mejor manera de hacer homenaje que haciendo carnaval. Por supuesto, esto es un homenaje a toda la gente pionera del carnaval de Córdoba, está centralizado en un grupo, o personalizado en un grupo que fuimos los soñadores, pero aquí hay atrás, antes que los soñadores tuvieron muchos más grupos, que son los que pusieron esa semilla que germinó, gracias a Dios, y hoy está la cantidad de gente que hay en grupo, gracias a Dios. Incluso cuando no había letra y se cantaban otras letras, pero era también hacer carnaval. Claro, se cambiaban las letras muchas veces de Cádiz, se cantaban cosas de Cádiz, algunas cosas nuestras, pero la mayoría de las cosas que se cantaban eran de Cádiz, porque aquí no había autores, hasta que no empezaron a despuntar algunas personas, pues nos teníamos que conformar con un copiar letras de allí. ¿Qué tiene esa frontera cuando pasamos el Puente Romano, cruzamos la Calahorra y sigue tú? Bueno, pues yo qué sé, es que los de, yo creo, me van a decir de todo, pero bueno, me da igual, yo creo que los del Puente para allá somos de otra manera de ser, tenemos otra cosita, y yo qué sé, es un paso doble que, yendo un día para el ensayo y viendo una calle de mi sector sur del alma, tan abandonadilla que estaba, pues me quise sacar ese paso doble, yo he paseado por mi campo de la verdad y por mi sector sur desde que era un niño, y no sé, el paso doble, aunque ya hice una vez uno al sector sur, pero se lo debía a los dos barrios juntos. Yo siempre digo que hay uno, campo de la verdad del sector sur, a veces hay uno. Claro, a mí del Puente para allá es el mismo barrio todo. Yo también lo pienso así, Pablo, enhorabuena por el pase y a un feliz carnaval. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Feliz carnaval a todo el mundo. Muchas gracias.